Hola amigos, buenas tardes. Estoy aquí con vosotros hoy como presidente de UVE porque quiero anunciaros que ya sabéis que la última vez desde este mismo despacho presenté la exposición que desgraciadamente se ha suspendido al igual que otros eventos por el dichoso COVID y entonces la Junta Directiva de UVE hemos decidido organizar un tema virtual, una exposición fotográfica online primeramente que va a tener premios igual que la exposición presencial pero bueno va a tener premios donados por el patrocinador, por UVE y los premios que correspondan. Las bases las tendréis dentro de poco en internet para que las podáis ver y básicamente la diferencia que vamos a tener es que lo vamos a hacer en dos fines de semana. Uno va a ser el mismo fin de semana que era la exposición que es 30 y 31 de enero y el otro el anterior fin de semana. El anterior fin de semana lo que haremos será unas demostraciones que no van a ser los artistas que están en el cartel que los vamos a mantener para el año 2022 si el COVID dichoso nos lo permite y entonces lo que vamos a hacer son unas demos de artistas de UVE. Van a ser demostraciones grabadas para que tengan calidad y condensadas un poco en el tiempo para que no se alarguen ni sean ocho horas de demostración sino que estarán un poco condensadas y creo que la duración será entre 40 minutos y una hora más o menos. Entonces serán cuatro o cinco artistas de UVE que también nos comunicaremos a través de las redes sociales y habrán actividades paralelas como ya el fin de semana de la exposición el segundo fin de semana habrá una especie de digamos gala como hacemos la cena de gala pues aquí haremos una gala con sorteos que vamos a sortear pues este libro que lo dono yo. Aquí tenemos una revista del 50 aniversario de Guiozán como ceramista que la ha editado en una edición limitada y nos ha enviado algún ejemplar para para UVE y entonces vamos a sortear muchas cosas en las que van a contribuir también los dos patrocinadores van a ser donadas por ellos. Entonces en estos dos fines de semana vamos a condensar eso estará también el concurso el premio Luis Vallejo que ya sabéis que lo otorga él y es libre de otorgarlo otorgará la trayectoria de una persona independientemente que sea socio o no de UVE y también durante esta gala insertaremos los vídeos del momento en que se va a entregar ese premio y los premios y los sorteos iremos simulando un poco pues como si fuese la gala de la cena para que todos nos entretengamos y lo podamos y podamos disfrutar y bueno esta es la solución que hemos encontrado un poco al tema de este año yo creo que nos tenemos que adaptar un poco al momento y desgraciadamente aunque teníamos todo preparado y teníamos el ok del ayuntamiento de Aranjuez y de los locales y todo finalmente nosotros por responsabilidad hemos decidido no hacerlo y sí hacer este tema online que creo que nos va a entretener a todos bastante y va a ser muy positivo venga muchas gracias